Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com transmitiendo desde la capital de Arauca Esto es Noticias La Lupa Araucana Hola que tal y muy buenas noches, los saludamos hoy miércoles 29 de mayo del año 2019 Bienvenidos a su noticiero La Lupa Araucana, su noticiero virtual Saludamos a todos los que nos ven a través de todas nuestras redes sociales Vamos con los titulares Joven auxiliar de transporte escolar denunció a conductor que trató de abusar sexualmente a la fuerza La mujer le tocó forcejar con el conductor para defenderse Las vías del departamento de Arauca fueron habilitadas por el ejército nacional Los vehículos atravesados fueron retirados por las tropas Estación de policía de Fortules, la más hostigada del departamento de Arauca por los grupos al margen de la ley La FARC pintó algunos grafitis en paredes Consejo de Estado declaró la pérdida en vestidura del concejal Dubán Isnardo Ramírez del Partido Liberal El concejal del municipio de Puerto Rondón había contratado con la alcaldía Concejales de Arauca ampliaron a 10 días las sesiones ordinarias Cuatro proyectos están sin debatir en comisiones Procuraduría General de la Nación abrió pliegos de cargos contra el exdirector del hospital de Arauca, Iván Santaella Se gastó el 100% de los recursos del personal administrativo Gobierno Nacional amplió los cupos de combustible para el departamento de Arauca Al terminar los cupos seguirán vendiendo con precios nacionales Un auxiliar de transporte escolar del municipio de Arauca Denunció ante la Fiscalía General de la Nación Que uno de los conductores trató de abusar sexualmente a la fuerza A la mujer no le renovaron más el contrato Un auxiliar de transporte escolar en el municipio de Arauca Denunció que uno de los conductores de la ruta Intentó abusar sexualmente a la fuerza de ella La mujer interpuso la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación Yo soy auxiliar de la empresa Transport Arauca Donde el dueño de la firma es el doctor Schneider Santander Fui víctima del conductor Manuel Granado de la buseta móvil 630 Con placas XBP244 de la empresa Cotrastre Florauca El día 22 de abril al 26 de abril Yo fui víctima de ese conductor Porque el señor empezó a manifestarme palabras Sí, obesas Morbosidades Una persona psicópata Le llamé en varias ocasiones la atención De que me respetara Que yo tenía marido y hijos No siendo, no dándose cuenta Que era conocido Es conocido de mi esposo Le faltó el respeto en ese sentido En muchas ocasiones yo le llamé la atención a él Le dije que me respetara Pues la verdad el señor siguió Siguió hasta el tope Que el día 26 de abril Un viernes El señor Me agarró de la muñeca Me rozó el brazo Me tocó mi cuerpo Y a esforzarme a llevar a la parte de atrás de la buseta Entonces como yo le grité Y le dije que me respetara Que me soltara Aquel que pensaba que era yo Entonces él como que se privó Y me soltó bruscamente Colocándose en el puesto de él En el volante A seguir con la ruta Eso fue en el barrio Fundadores Antes de recoger el primer estudiante Más exactamente a las 5 de la mañana La mujer denunciante Manifestó que estos hechos Lo puso en conocimiento De los coordinadores Del transporte escolar De la capital araucana El día sábado Que tuvimos reunión En el parqueadero Le di a conocer A los coordinadores Y al supervisor De campo En este caso Fue al coordinador Eduardo Ascanio Y Gerson Rojas Y al supervisor De campo Julián Rojas Ellos tenían conocimiento Yo le pasé un informe A él Ellos me dijeron Que les pasara un informe Para que el jefe Tuviera conocimiento Me acerqué A hablar con el Con el supervisor Julián Rojas Él me manifiesta Que me acerqué Lunes A hablar Con el Con el señor Schneider Santander Me acerqué Lunes Me lo negaron La secretaria Zola y Castaño Me lo negó Me dijo Que no estaba Tartamudeando Pues de una vez Me agarré Que eran mentiras Él sí estaba Según la denunciante El gerente De esta empresa De transporte Schneider Santander Tenía conocimiento De lo que estaba sucediendo Con este conductor En una entrevista Del señor Schneider Santander Él manifiesta Que no tenía conocimiento Que yo puse la denuncia Esto Cuando salí De la empresa Sí Fue verdad Yo salí el 30 de abril Por terminación De contrato Yo no lo hice Porque me sacaron Porque no Porque Pues la verdad En esa empresa Se están presentando Algunas irregularidades En las cuales Yo no estoy de acuerdo ¿Sí? La verdad No me gusta eso Las mentiras Las que quieren Tapar las cosas Con un dedo ¿Sí? Entonces Me da rabia Que el señor Schneider niegue Porque él ya tenía Conocimiento Si lo sabía La secretaria Porque cuando yo Cuando yo le manifesté A ella Ella ya tenía Conocimiento Entonces Para que venga A decir Este señor Que no tenía Conocimiento Y que eso Nunca ha pasado En la empresa Que deje ser Mentiroso Porque el mismo Conductor Manuel Granados Me manifestó A mí Que él ya había Hecho eso Con otras auxiliares Dentro de la Buceta Y que todo Había quedado En silencio Que ellas no denunciaban Que ellas se quedaban Calladas Por mantener El puesto Entonces No sé Cuáles de los auxiliares Que se encuentran En el parqueadero Son Si No digo nombres Porque la verdad No sé Él a mí No me manifestó Nombres Entonces No sé Si todavía están O ya salieron Pero él Por boca De él Le manifestó Hasta el momento La mujer denunciante Desconoce Si de pronto Se haya presentado Con algún estudiante Que utiliza El servicio De transporte escolar Con este conductor Pues la verdad No sé Doctor No sé Si se ha presentado Con un estudiante Pues Si Como él Hace las cosas Y Así como Me intimidó A mí Y lo puede hacer Con un estudiante Entonces Por eso Yo quiero dejar Aquí Que lo que me pasó A mí No vaya a suceder Con un estudiante Con un niño Una niña Así Porque así Como fue capaz De agarrarme A mí bruscamente Lo puede llegar A hacer Con un estudiante La auxiliar De transporte escolar Interpuso la denuncia Ante la Fiscalía General de la Nación Yo a él Lo denuncie Ante la Fiscalía Toca esperar A que la Fiscalía Nos llame Las autoridades Deben de estar Más atentas A estas denuncias Interpuestas Y seguirle rastro A este conductor Para que no se vuelva A presentar Otro caso Yo hago esta llamada A atención Que vigilen mucho A ese señor Más que todo A él Porque le manifiesto Yo trabajé Con cuatro conductores Antes Sí De él Él fue el último Conductor Con el cual Yo trabajé Perdón El último El último fue Don John Mejor dicho Mejor dicho Un poco De groserías Disculpenme la expresión Porquerías Que en medio Que quería ser Conmigo Al auxiliar De transporte Escolar Del municipio Arauca Y que denunció Estos hechos De abuso sexual La empresa Contratista No le renovó Más El contrato De trabajo Los técnicos Antiexplosivos Del Ejército Nacional Retiraron Todos los vehículos Que se encontraban Atravesados En las diferentes Vías Del departamento De Arauca El ejército Denunció Que al parecer Guerrilleros A veces Dejan Ciñuelos El ejército Nacional En el departamento De Arauca Confirmó Que los vehículos Que fueron Atravesados Por las disidencias De la FARA En ocho sitios De las carreteras De esta región Del país Fueron retirados Por los hombres Antiexplosivos De la fuerza De tarea Quirón El engado Residual O de disidencias FARC Han hecho Unos actos Ilícitos Mediante El bloqueo De las vías Han hecho Este acto En ocho Oportunidades Entre el día De ayer Y hoy Los soldados De la fuerza De la Tarea Quirón Han estado Muy activos Y muy pendientes De esto Es así Como hemos llegado A todos los sitios Donde se han presentado Estos eventos Y con un gran esfuerzo Aplicando Aplicando Los protocolos Establecidos Para este tipo De eventualidades Hemos logrado Habilitar Totalmente Las vías Del departamento El comandante De la fuerza De tarea Quirón Coronel Arnulfo Tras la viña Manifestó Que estos actos Terroristas Lo único Que afectan Es a la población Civil Quiero decirle Que con esta Acción criminal Estos grupos Armados Organizados Lo único Que afectan Es a la población Araucana Y no Araucana Aquí están Afectando Totalmente Al pueblo Limitando Su libre Movilidad Por estas Principales Vías Del departamento El acto Oficial Señaló Que los subversivos Con el atravesamiento De los vehículos A veces Son señuelos Para poder atentar Contra las tropas Como es costumbre Estos eventos Vienen Siendo utilizados Como un señuelo Como siempre lo he dicho Es una actividad Doble propósito No solamente Buscan afectar A la población Civil Sino también Tratan de afectar A nuestros soldados Es así como Dejan algunos señuelos Cables Solo en dos oportunidades Pudimos establecer Que se trataba De artefactos explosivos Y con esta acción Valerosa De los soldados Pues Logramos desactivar Estos artefactos Y darle La buena noticia Al pueblo Araucano Que al momento Están habilitadas Al 100% Todas nuestras vías Desde el pasado 28 de mayo En las horas De la tarde Fueron habilitadas Todas las vías Que se encontraban Obstruidas Por las disidencias De la FAR En el departamento De Arauca La estación de policía Del municipio De Fortul Es la más hostigada Por parte De los grupos Al margen De la ley Hoy las disidencias De la FAR Dejaron varios grafites En diferentes viviendas De esta municipalidad Los diferentes hostigamientos A la estación de policía En el municipio De Fortul La comunidad Vive en zozobra Hoy amanecieron Grafitis Alusivos A las disidencias De la FAR En diferentes viviendas De este municipio La preocupación De toda la comunidad Del municipio De Fortul El día Lunes En horas de la noche Hubo un hostigamiento Al puesto de policía Hostigaron por Tres sitios Diferentes La estación de policía Se escucharon Varias ráfagas De arma Larga Y al otro día Pues aparecieron Varias paredes Varias casas Pintadas Con letras Alusivas A las disidencias De la FAR Es decir Se estaban Supuestamente Conmemorando Un aniversario Más de Este grupo Guerrillero El alcalde Del municipio De Fortul Lenin Pastrana Dio a conocer Algunas medidas De seguridad Que se han tomado En esa municipalidad Nosotros Desde el consejo De seguridad Venimos adoptando Algunas medidas Para el municipio De Fortul Tenemos restringido El parrillero De motos Después de las 9, 10 de la noche Hasta las 4 de la mañana Lo que tiene que ver Con las volquetas Tenemos restringidos También Que las volquetas Estén parqueadas En sitios públicos Con el volco abajo Tenemos la restringción En cuanto Aunque eso es algo Del gobierno nacional Pero el porte De armas Y Algunas otras medidas Con el fin De mitigar Un poco Estas acciones Que se presentan En el municipio De Fortul Para el burgomaestre Con los bloqueos De las vías En el departamento Arauca A los que afecta Es a los productores El día Lunes También El municipio De Fortul Estuvo afectado Todo el día Teníamos Dos carros Atravesados Hacia la vía A Caranal Que conduce También El corredor Hacia Tame Teníamos Atravesado También Un bus De Sugamusi Hacia la vía La Esmeralda Y también Hacia la vía A Saravena Entonces pues En este momento Cuando esto sucede Pues lo que tiene que ver Con la locomoción De las personas Pues se ve afectado Como también El ingreso De alimentos Para la misma Población Entonces esto Pues Preocupa Porque pues Sabemos De que en Fortul La base De la economía En cuanto al municipio De Fortul Está En lo que tiene que ver Con la producción De leche Entonces cuando esto Se presenta Pues la producción De leche De una vez No pueden transitar Libremente Los que recogen Este producto Y así sucesivamente Pues las queseras Se ven afectadas Y así Pues la economía De cada uno De los productores De leche Del municipio de Fortul El municipio de Fortul Tiene la base En la parte agropecuaria Y no recibe Recursos de regalías Nosotros pues Es uno de los municipios Del departamento de Arauca Que la base De la economía Está en la parte Agropecuaria En lo que tiene que ver Con la producción De productos agrícolas Como es el plátano El cacao La yuca Hoy en día Los cítricos Y la parte Ganadera Entonces pues todo eso De una vez Afecta directamente El bolsillo De los productores Como tal Nosotros allí Grandes empresas No tenemos Los que generan Economía Y en el mismo Es la misma Alcaldía El mismo hospital En el ART La empresa comunitaria Es lo que más Genera Empleo directo Digámoslo así De una entidad Ya lo otro Tienen que ver Es que Va de acuerdo A los productores Agropecuarios Que tenemos En el municipio De fortuna Los bloqueos De las vías Del departamento Arauca Por dos días Le dejó muchas pérdidas Al sector agropecuario Y lechero Por no poder sacar Sus productos Vamos a una pequeña pausa Y ya regresamos Con más información Aquí en su noticiero La lupa araucana Arauca Llega El parrandón Para el pueblo Presentando en vivo Al Churo Díaz Y su turbida Al 2019 Chau 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 Contigo Usted ya Es olvidado Y junto a él Pipe Bueno Si hubieras ido antes ¿Por qué no te marchaste Cuando aún no eras Tan indispensable? Ciro Quiñones Y los mejores exponentes De la música llanera Walter Silva Cholo Valderrama Y Carlos Rico Barrandón para el pueblo Sábado 6 de julio Estadio Municipal de Arauca Puntos de venta Ice Good Rápido Misilio Mr. Beef Info y Palcos 311-457-4335 Barrandón para el pueblo Arauca 2019 La empresa de energía energía de Arauca Enelar ESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora Señor usuario Acérquese a cancelar la totalidad de su deuda Y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100% Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con Enelar Su empresa Mi empresa Nuestra empresa Inicia la carrera por la gobernación de Arauca Asamblea Alcaldías y los siete consejos de cada municipio Conozcan sus hojas de vida aquí La política en la lupa El 31 de mayo Arauca se vise de gala Para el concierto en homenaje a mamá Al ser especial que nos dio la vida Y juntos Vamos a disfrutar en familia de la presentación especial de los artistas de Yo me llamo Joan Sebastián Hoy nos amaremos Hoy navegaremos con el alma Y Vicente Fernández Solo falta un millón de primades Quienes llegan con todos sus éxitos para una noche inolvidable Y de la Vox Kids 2019 Valentina La princesita de las tarimas El concierto en homenaje a mamá Es este 31 de mayo Desde las 8 de la noche En el Centro de Integración Ciudadana Boletería en la sede de la caja Desde 20 mil pesos por persona Cupón limitado Porque las fechas especiales Las celebras junto a Confiar En Confiar sabemos lo que quieres Vigilado Supersubsidio Te han dicho de mí El concejal de Arauca Oscar Franco Siempre trabajando con la comunidad El campo y el deporte del municipio de Arauca Concejal Oscar Franco El Consejo de Estado Declaró la pérdida en vestidura De un concejal del municipio de Puerto Rondón Del partido liberal Por haber celebrado un contrato Un año antes de su elección El Consejo de Estado Declaró la pérdida en vestidura Al concejal del municipio de Puerto Rondón Y del partido liberal colombiano Dubán Isnardo Ramírez López Por haber celebrado un contrato Con la alcaldía de Puerto Rondón Dentro del ejercicio de control político Que vengo realizando No solamente en Arauca Capital Sino en todo el departamento Instauré una pérdida en vestidura En contra del concejal Dubán Isnardo Ramírez López Un concejal de mi glorioso partido liberal Del municipio de Puerto Rondón Porque el concejal había celebrado Dos contratos Seis meses antes de elecciones Es decir, estaba incumpliendo El tema de inhabilidades e incompatibilidades Para poder inscribirse como candidato Al consejo del municipio de Puerto Rondón Salió electo Y pues interpuso una pérdida en vestidura Acá en el tribunal administrativo La cual fallaron en primera instancia A favor del señor Y en segunda Pues con una buena apelación Con unos buenos argumentos Logramos de reversar el fallo Y que se le decretara Desde el 16 de mayo La pérdida en vestidura Al señor Dubán Isnardo Ramírez López Según Juan Cuenza, denunciante Las personas que deseen aspirar A una elección popular No podrán contratar con la administración Un año antes La ley dice que Ninguna persona Que desea aspirar a cargo público Puede contratar Un año antes de las elecciones Y el señor Efectivamente En marzo y en abril del 2015 Que fue la época electoral Realizó dos contratos Con la alcaldía del municipio De Puerto Rondón Contratos de suministros Y pues donde se vio inmerso Pero pues aparte de esto Se está destapando una olla Podrida que hay en la administración De Puerto Rondón En la administración pasada Vienen unos procesos penales Y disciplinarios Que van a dar mucho De que hablar en ese municipio El concejal del municipio Puerto Rondón Dubán Isnardo Ramírez López No podrá aspirar A ningún cargo Por elección popular La pérdida de investidura Es la sanción Más fuerte Que tiene El tema sancionatorio Que pues La emite El Consejo de Estado Subsección Primera Y pues ya con esta Pérdida de investidura El señor no puede aspirar A ningún cargo De elección popular Durante el transcurso De su vida El denunciante manifestó Que en los próximos Ocho días El Consejo de Estado Estaría notificando Al Tribunal Administrativo De Arauca Y luego Al concejal De Puerto Rondón Yo creería Que en los próximos Ocho, quince días Están notificando Al Tribunal Administrativo De Arauca Y este A su vez Corre traslado O notifica Directamente Al Consejo Municipal De Puerto Rondón Para que llamen Al concejal Que viene en lista Para que tome posesión A quien pues Le doy la bienvenida Tanto al Partido Liberal Como a que llegue A hacer las cosas Correctamente bien En los próximos días Sumirá el segundo En la lista Del Partido Liberal Colombiano En el Consejo Del Municipio De Puerto Rondón El Consejo De Arauca Amplió a diez días Más las sesiones Ordinarias Para estudiar Cuatro proyectos Que aún cursan En el Consejo De Arauca Dos proyectos Son presentados Por la bancada De Cambio Radical Por diez días Más Amplió las sesiones Ordinarias Del Consejo Municipal De Arauca Para poder estudiar En comisiones Y en plenaria Cuatro proyectos Que aún cursan En el Consejo Municipal Para su aprobación Ya estamos Al límite De las sesiones Ordinarias Del mes de mayo Nos quedan Pocos días Y realmente Aún hay proyectos Dentro de las comisiones Que no han surtido El primer debate Dos en la comisión Primera Y dos en la comisión Segunda Entonces Viendo los tiempos Que por reglamento Interno Deben tener Los proyectos Para cumplir Los dos debates Es necesario Que ampliemos El tiempo Y por tanto Hoy hice la proposición Hasta por diez días Que sesionemos Que esperamos No se utilicen todos Pero sí que avancen En las comisiones primeras Y poder garantizarle El debido trámite Y ojalá Estos proyectos Se vuelvan acuerdo municipal Por primera vez Los quince concejales De Arauca Estuvieron de acuerdo De votar positivo La ampliación De los días De las sesiones ordinarias Del consejo de Arauca Sí, gracias a Dios Conté con los votos Al hacer la proposición Y creo que este es Un ambiente favorable Ante los proyectos Que están en curso Debo manifestar Que dos De los que se encuentran En este momento En comisiones Hacen parte De iniciativas De los concejales De la bancada De cambio radical Que ya hemos hecho La invitación Las ponencias Están listas Y que pues esperamos Que allí También se le pueda Dar un debate Sano Responsable Y respetuoso Para que avancen A plenaria Según Lina Garrido Concejal de Arauca Solo dos proyectos Tienen la ponencia Positiva En las comisiones Estamos solicitando Por parte de la ponente De uno de esos proyectos Que la medalla Bicentenaria La creación De la medalla Bicentenaria Para reconocer A los maestros Que es la concejal Liliana Sánchez Ya manifestó Que la ponencia Está lista Está radicada En comisión primera Solo necesitamos Que se incluya Dentro del orden Del día Y pueda debatirse Y en el caso mío Que como ponente Del proyecto De acuerdo Por medio del cual Se crea la figura Protectores de parques Ya está incluida Ya está radicada La ponencia En la comisión Y solo esperamos Que se pueda sesionar Y se le pueda debatir Los concejales ponentes Aspiran que las comisiones Donde se encuentran Los proyectos Se vote positivo Para luego Pasarlo a plenaria Los votos positivos En plenaria Pues creo que Repito Hay un ambiente Armonioso Lo que nos Preocupa en este momento Y lo que más Nos llama la atención Es que los votos Puedan estar Dentro de las comisiones Porque necesitamos Que pase ese primer Ese primer debate Y poder Tener al resto De compañeros Con voto positivo En la plenaria Los concejales De la bancada De cambio radical Esperan Que los 10 días Alcancen para aprobar Los dos proyectos Por iniciativa De ellos La Procuraduría General De la Nación Abrió pliegos De cargos Contra el exdirector Del hospital San Vicente De Arauca Iván Santaella Por haberse gastado El presupuesto De la contratación Del personal Administrativo La Procuraduría General De la Nación Formuló pliegos De cargos Contra el gerente Del ADC Hospital San Vicente De Arauca Iván Darío Santaella Bedoya Por presuntas Irregularidades En la ejecución Presupuestal Del primer trimestre Del año 2015 La Procuraduría Regional De Arauca Busca determinar Por qué Santaella Bedoya Presuntamente Ejecutó Aproximadamente El 100% Del presupuesto Asignado Para contratar Personal Administrativo Y posiblemente Dejó El rubro En ceros En contravía Del plan de saneamiento Fiscal De la entidad Al asegurar Con cientos De contratistas Convenios Desde febrero Hasta diciembre Del año 2015 El plan Había sido establecido Mediante el acuerdo 010 Del 30 de julio Del 2014 Por el que Se aprobaron Los ajustes Y modificaciones Al programa De saneamiento Fiscal Y financiero De esta empresa Social del Estado Por lo que El disciplinado Al parecer Incurrió En incumplimiento De uno de los deberes Consagrados En el artículo 34 de la ley 734 del 2002 El ente de control Calificó La presunta conducta De Santaella Bedoya Como falta grave A título de dolo Por incumplimiento De deberes Vamos a una pequeña pausa Y ya regresamos Con más información Aquí en su noticiero La Lupa Araucana El 31 de mayo Araucita Se vise de gala Para el concierto En homenaje A mamá Al ser especial Que nos dio la vida Y juntos Vamos a disfrutar En familia De la presentación especial De los artistas De Yo me llamo Joan Sebastián Hoy nos amaremos Hoy navegaremos Con el alma Y Vicente Fernández Solo falta Un millón De primades Quienes llegan Con todos sus éxitos Para una noche Inolvidable Y de la Voskits 2019 Valentina La princesita De las tarimas El concierto En homenaje A mamá Es este 31 de mayo Desde las 8 de la noche En el centro De integración Ciudadana Boletería En la sede De la caja Desde 20 mil pesos Por persona Cupón limitado Porque las fechas Especiales Las celebras Junto a confiar En confiar Sabemos lo que quieres Vigilado Supersubsidio Te han dicho De mi El concejal De Arauca Oscar Franco Siempre trabajando Con la comunidad El campo Y el deporte Del municipio De Arauca Concejal Oscar Franco La empresa De energía De Arauca Enelar ESP Ha iniciado La suspensión Del servicio A usuarios Que se encuentran En Mora Señor usuario Acérquese A cancelar La totalidad De su deuda Y reciba El descuento Del recargo Por Mora En un 100% Recuerde Su responsabilidad Y compromiso De estar al día Con Enelar Su empresa Mi empresa Nuestra empresa Inicia la carrera Por la gobernación De Arauca Asamblea Alcaldías Y los siete consejos De cada municipio Conozcan sus hojas De vida aquí La política En la lupa Arauca Llega El parrandón Para el pueblo Presentando en vivo Al Churo Díaz Y su turbida Al 2019 Chau, chau, chau Contigo Usted ya Es olvido Y junto a él Pipe Bueno Si no hubieras ido antes ¿Por qué no te marchaste Cuando aún no eras Tan indispensable Ciro Quiñones Y los mejores exponentes De la música llanera Walter Silva Cholo Valderrama Y Carlos Rico Parrandón para el pueblo Sábado 6 de julio Estadio Municipal de Arauca Puntos de venta Ice Gurt Rápido Misilio Mr. Beef Info y Palcos 311-457-4335 Parrandón para el pueblo Arauca 2019 Los criminales Suplantan su identidad Para cometer delitos Suplantan sitios web Para robarle su dinero Y buscan estafarlo De cualquier manera Ingrese siempre a sitios web Y aplicaciones confiables Proteja sus datos personales Solo haga transacciones Desde un computador seguro Sea prevenido en la web Navegue seguro Y sea muy responsable Reporte su caso En Adenunciar O desde su celular Al 122 Fiscalía General de la Nación Una Fiscalía de la Gente Por la Gente Y para la Gente El Gobierno Nacional Amplió los grupos De combustible Para los departamentos De zonas de frontera Arauca También fue beneficiado El Gobierno Nacional Amplió los cupos De combustible Con beneficios Para zonas de frontera Con Venezuela Los departamentos De Norte De Santander La Guajira Y Arauca Actualmente cuentan Con disponibilidad De combustible A menores costos De precio nacional Por tratarse De zonas de frontera Los departamentos De Norte De Santander La Guajira Y Arauca Y Arauca Tienen cupos Disponibles Por más de 2 millones De galones De combustible Con beneficios Respectivamente El Viceministro De Energía Diego Mesa Precisó Que en caso De agotarse El cupo De combustible Con beneficios Hay pleno Abastecimiento De combustible A precio nacional El Ministerio De Minas Y Energía Amplió Las medidas Que buscan Dar continuidad Al servicio De combustible Líquido En los departamentos Ubicados En zonas De frontera Donde se presenta Un incremento Atípico De la demanda Por la situación De desabastecimiento En Venezuela Asimismo En el departamento De Arauca Se autorizó Un incremento De 63.000 Galones Lo que ha permitido Un crecimiento Del cupo De 1.373.392 A 1.437.000 5.564 Galones De combustible De los cuales Se han consumido 1.141.963 Galones Es decir El 79% La disponibilidad Para lo que resta Del mes Es de 295.601 Galones Con beneficio El Ministerio De Minas Y Energía Continuará Trabajando De manera Articulada Con las autoridades Locales Y regionales Así como Todos los actores De la cadena De distribución De combustible Para dar Continuidad Al suministro De combustible En todo El territorio Nacional Estos beneficios Corresponden A una reducción En el ingreso A productor De la CPM Y En algunos casos A la gasolina El cual Se ve reflejado En las compras Que realizan Las estaciones De servicios A la planta Mayorista Así mismo Se consideran Algunos beneficios Tributarios Para ACPM Y gasolina Ambos beneficios Se trasladan Al consumidor Final Permitiendo Un precio Menor Al precio Nacional En las zonas De frontera Hasta aquí Una emisión Más De su noticiero La lupa Araucana Los esperamos Mañana Muy puntual A las 6 y 30 Para llevarle Otra emisión Feliz noche Para todos De su noticiero 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 De su noticiero